Hoy vamos a hacer una rica sopa al coco y vamos a picar cebolla, apio, zanahoria, pimentón y quince, 100 cubitos y vamos a ocupar unas ramitas de apio para el sabor. Vamos a echar una cantidad abundante de aceite y vamos a colocar a sofreír. Todo excepto el zapateriano que lo vamos a echar al final. Yo no tenía ajo, bueno, le eché ajo en polvo y también antes lo había hecho pimiento, solo que no salió. Seguimos sufriendo, sufriendo, sufriendo y vamos a echar un poco de oréganos rico y sabroso, cúrcuma, media cucharadita, un poquito de ají color que es como una cucharada. Me recomiendo acá hacerlo un poquito más fuerte porque al final me falta un poco de lío. Y vamos a apagar con un poco de cartonero blanco. Vamos a ir revolviendo. Así, 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 así. Y vamos a dejar cocinando un poquito y se va a reducir. Vieron si no está el tiro que se redujo y vamos a seguir cocinándole y vamos a agregar nuestro zapateriano. previamente picadito. Vamos a ir revolviendo y vamos a agregar un litro de agua. Y vamos a dejar que se cocine. También le agregue dos papas picadas y dejé cocinar. Y volví a colocar la ramita de apio, así que la echamos ahora para más sabor. En el vaso rico ahora vamos a echar la crema de coco. Si ustedes tienen leche de coco igual sirve. La vamos a echar ahí bien rico, lindo. Y vamos a echar aproximadamente un tercio de manito. Dos tercios de manito sin sal. Le vamos a echar una cucharadita de sal. Le choca porque me echa el salero de sal de mar. Y le vamos a echar un chorrito de salsa de soja y un poquito de aceite de salsa. Y vamos a licuarlo bien licuadito para que quede bien triturada la sal y el manito. Vamos a estar licuándolo un ratito hasta que se vea bien, bien, bien perejito. Y vamos a ver ahí. Muere muy poco. Ahí acá podemos probar si le falta sal a los que ocupen sal de mar. Si no pueden ocupar echarla nomás, pues no hay problema. Entonces vamos a ver que esto ya está hirviendo. Entonces cuando ya da el hervor, vamos a echar nuestra crema de coco con el manito o leche de coco. Tiene que ser de coco porque viene de ese saborcito rico. Y para aprovechar lo que quede en las paredes, le vamos a echar un poquito de agua, la vamos a enjuagar y la vamos a echar. Y vamos a revolver un poquito porque se me incree todo bien. Y vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos hasta que la papa esté bien, bien cocidita. Ahí vamos a verificar que la papa esté bien cocida. Creo que ahora esté un sopito bien ahí, pero eso sí que es una papa y ya está listo. Entonces vamos a dejar reposar unos minutitos y después vamos a servir. Vamos a echar un poquito de maní picado arriba como decoración. Y vamos a disfrutar de esta sopa bien riquita, especiadita con al coco. Sobre todo para estos días que está siendo frito. De verdad está muy rica, muy sabrosa. Y sí, tiene que ser crema de coco o leche de coco como para que tenga ese saborcito a coco. Espero que, pucha, lo puedan hacer. Está súper sencillo y fácil. De verdad lo pueden hacer con lo que tengan en su frigidez. Así que eso. Le pueden agregar las verduras que a ustedes les gusten igual. Con champiñones, no tengan champiñones, pero con champiñones queda maravilloso. Disculpen amigos, escuché casi todo, 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 todo el video. Pero bueno, es parte de mí. Espero que se les antoje esta sopita. Y bueno, cuarita llena, corazón contento, sobre todo si es vegano.